Lo que me gusta decirle es Brassers 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 Si alguien se pone el trancotirador mola eh Ah no, pero salimos en lo contrario Mierda Joder, aquí también Hay un tío, cuidado Mierda Con un millenio Siate tu tío No hay un millenio El millenio Un millenio Un millenio Un millenio El millenio El millenio tío Espera 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 Está Es que me estaba poniendo nerviosísimo Conejo, no me digas que estás con una tía Si Me ha estado pasta No, me la... Con la... La meten con una skin y no meten pasta ¿Con una skin? Por eso no tengo nada Te lo van dando Te lo van dando en cajitas, ¿no? No, te lo van dando en monedas y todo eso Sí, medallas y en medio Como balas Yo con las medallas me he comprado mi pistola Ah, espera, espera, sí le he metido dinero Le he metido 87 centimos Porque la primera vez... De verdad, ¿eh? No, no, en serio, en serio La primera vez que le metes pasta Y tú lo sabes, ¿no? La primera vez que le metes pasta por 87 centimos Te dan como si fuese un 10 euros Yo es que solo tengo... Yo es que solo tengo 88 centimos ¿El por qué? Pues porque... He vendido una cajita del counter ¿Sabes? Fue más negado la segunda centimos No meta y... Toma, os doy un regalo Tonejo... Tonejo chupito, va Fla Fifty... Flajado... Monatela... ¡M calabón! ¡M calabón! ¡M calabón! ¡M calabón! Cuidado... ¡M calabón! ¡M calabón! Hay dos chicos Tenemos que llevó la mano Hay dos bajando la escalera. Otro. Venga, dos más. ¿Dónde está la S4? Hay que ir a la escalera arriba. Detrás de la caja. Acabo de escuchar un escopito. Tienes tiempo. Podrías intentarte dar la vuelta. Casi, casi, casi. Conejo, que guapo eres con el pelo rosa, tío. No, de gracia. Pero sigue sin molarme. Qué conces. Se han flasheado detrás. Arriba hay uno en las ventanas, tío. Yo seguí a la S4, que el guiri va por ahí, eh. Tengo gente aquí, eh. Está llegando otra puesta en el mid. ¿Uno menos? No. De acá la pistaga o no. De la mierda, va por vuestra espalda. Tengo una picha larga que me ha salvado, tío. He quedado nueve pero me ha salvado. De la mierda... Picha corta, mátalo. Callao, cabrano. Y vamos a cambiar el nombre a Pisha, corta. Venga, déjame la bomba bien, corta. Vamos a hacer un rubis por la izquierda, corta. Pero a saco, ¿eh? No, padre. No me lancéis sumo. Si te lancéis sumo porque vamos a la izquierda. Sacó, sacó, sacó. Sacó, 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 sacó. Entrad, entrad, entrad. Voy, voy para allá, ¿eh? Humo, humo, entramos. Estoy en otra punta del mapa, yo. Humo. Vale, nos prendemos uno cada punta, ¿vale? O sea, cada punta. Mira, está entrando por la ventana. ¿En serio? Me lo he dejado, ¿no? Qué mal, tío. A una bala, tío. Que se ha quedado a una bala. El de abajo se ha quedado a una bala. No me lo creo. La cosa es que hemos entrado muy bien y hemos cantado muy bien, pero ahora hemos defendido regularmente. Pero bueno, ya está. No me creo eso, tío. Lo intentamos ahora por el otro lado, ¿vale? No me creo eso, tío. Que el de abajo se ha quedado a una bala. Oye, ¿y si le traemos un rubo medio, tío? Están ahí... ¿Quién tiene humo? A parte de yo y yo. No, llevo. Tiremos humo verde. Tiramos en medio humo, ¿vale? Aunque me jodáis a mirar a Xandar Snider. Tira, tira el humo lejos. Mirad la ventana, mirad la ventana. Tirad un humo lejos. ¿Qué? Me ha matado otra vez del humo, tío. Me engañan. Lo tenéis ahí abajo, ¿eh? Lo de abajo tú, trufo. ¡Go, go, go, go! Sí, estás tú solo. Mucha ayuda pero... Estoy al fondo. Así es, muy bien. Tú tres. Entramos bien, tío, y plantamos, pero no sé lo que ocurre, que como que nos atascamos y tenemos que entrar del tirón ya. Si haga tanto el tonto el tío este que está intentando quitar la bomba, que ya acabo. Me voy a rir. A mí a Rush no me gusta hacerlo con este juego. Hay que hacerlo, tío. Es muy necesario. Fíjate que en cuánto tiempo hemos plantado. En 20 segundos. En 15, en... No, nada, pero como que nos atascamos luego fuera... He intentado matarlo. Tiene que plantar la bomba y pedir la muerte o nunca pueda. Vamos por el pierro, ¿vale? Vamos a probar por el pierro. Ah, para allá. Aquí lo único peligroso es cuando tiramos la... Cuando entramos aquí, tío, y nos tiran en la nada. El Truffus a su lado. ¡Nos vienen, 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 vienen! No, 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 no. Tira, va a rast. El tronco nos mueren. Tiene que ir al fondo, vale. No va. Un arriba y otro abajo, tío. Los dos debajo, tuya, en la escalera. Uno yendo hacia donde hemos panado. ¡Ah! Challerai! Ah! Look, yo tengo que ir por atrás, eh. Aire. Hele. Hew as похocado. Te ha tirado Hele el pibe. Reload. TAC reload. Aire. Reload. Vamos derecha Derecha del todo No hay nadie Ahora hay uno Me ha disparado Puede detrás Aparecemos caballos No da igual Tiramos humo dentro Humo dentro Bomba Falta gente y falta humo aquí Y hay dos que están en barcón Que se han salido ahí cabrones Es que tenemos que entrar El de abajo está tocadísimo Y hay otro ahí dentro S, S, Trufo, dale una bala ¿Has visto? Una bala Ese estaba reventado Le había metido el cargador entero desde arriba Ah, detrás de mí Coño, hacia arriba Pisa larga o mata algo con eso Y le da cabrón Hemos ganado Ya nos falta Nos hemos quedado las puertas Todos juntos Hemos quedado dentro de ventanas Otro por ahí Ya nos quedamos dentro 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 Voy con el sniper la primera hora Los cinco dentro Uno Bomba Boom, 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 boom Y ya nos escondemos Va, pero Lufu, te ha gustado ese que he dejado la cien para ti Vamos, también No se van al otro lado No se van al otro lado No se van a A No se, no, no se van a B No se van a A No se van a A No se van a A No se van a B No se van a A Pues nada Corre conejo Vale, está en torre Uno ha bajado en escalera Dos bajando Dos bajando Con el corre Como nunca Buenas, gan Buenas Punto Pasado por la ventana Pasado por la ventana Buenas qualcosa Values Presenta Lo he encontrado Jur mentioned Mision failed Attack Relo Master Rogue ¡Reload! ¡Hack! ¡Reload! ¡Reload! Soy malo lanzando granadas, eh Vamos a intentar tirar todas las granadas Encuentro lleguemos Ahí están, ahí están No ha tocado a nadie con la mía, están todos al fondo No Cabeza, cabeza Se echó la doble ya, cabeza ahí ¡Pixica! Que yo tengo ese sniper también ¡Pixica! No sabe saltar, hijo mío Se los hace el Giri, eh Ni de coña Ni de coña La gente que va corriendo así con el cuchillo Pues nada, otra derrota Pero esta vez nos hemos llevado una ronda No, Gorri y yo estamos aprendiendo a tope De a... Si para aprender estamos aprendiendo todos Que esta es una de mis peores partidas, 1-9 La mejor fue la que me hice con el Gank antes por la tarde, tío Eso sí fue una partida La mejor ha llegado a ver Yo que ahora mismo, nada más que estamos... Empezamos tomándonos lo super de cachondeo, bueno, y seguimos y seguiremos Y después vamos a ir aprendiendo cada uno así mayor disparata, no sé qué Yo es que estoy probando... Yo es que estoy probando armas, ahora voy a probar la Scar H Así que poquito a poco La Scar H está guay, tiene una mililla muy buena Tiene doble mililla La primera está muy chula A mi me gustan los dos Si pusiese un arma parecida a la Hornade Badger Me molaría aún más Conejito Conejito ¿Cómo vas Ingenio? Me estoy instalando los drivers Bien Por lo visto sigues desde el móvil Tío, no sea... Intenta no ser agonía Y descargate Todas las actualizaciones de Windows Todas Pero todas es que cuando terminas de descargarte las 100 Te van a salir otras 100 O sea, no... No sé, no sé, no sé Y después de eso, tío Actualizar todos los drivers Con algo como lo que te he dicho Con el driver booster o lo que tú quieras Y ya después instalar el workspace y todo esos rollos O sea, no vaya a ser los reos Sí, lo sé, lo sé Pero... Primero tengo que instalar los drivers Estos, tío Dale, gank, vamos allá Hoy no va a jugar Que estaba descargada antes No, no, hoy no juega Si es que hoy no juega Bueno, este mapa es otra cosa, ¿sabes? Este mapa es otra cosa No voy a poner los calcetines que tengo frío Este mapa parece que me va muy mal Bueno No lo sé No lo sé No No Me cuento los calcetines más gordos que pillan Y no me traen los pies de las zapatillas No te pongas las zapatillas No te pongas las zapatillas Es que si vamos al Tung Tung y matamos Sí, punto ¿Y por qué no dos A, dos B, dos y uno medio? Es que es fácil, ¿no? Eh, pues venga Yo voy para... No sé dónde voy O sea, podemos rotar las posiciones Pero que más o menos siempre hayas No ha matado No ha matado Vende, vamos a ayudar Ole, pichica Ole, mi pichica Con una escopeta Dale, pichica Voy a beber No me han dado en B Otro más en B Vale, hay un Franco ahí antes de pasar ahora No hay nada, ¿no? Detrás tuya Tío, no lo escuchaba, tío Tío, no lo escuchaba, tío Venga, venía Tío, que si lo he escuchado Te ha venido por... Por el izquierdo ¿Dónde va a venir? Venga, me quedo yo en el medio, por ejemplo Yo voy para B, como antes O sea, alguien quiere que lo diga Pichica conmigo Pichica conmigo Pichica, tú conmigo Pichica conmigo Vale, en el medio Eh... Gente, eh Cuidado Gente en B, gente en B Two años para la persona, tío Oh, no, 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 tío ¡ żadras alco, no, no, no! ¡Hasta alco! ¡Oh, alvís aquí! Unos dos en B Tres en B Diría yo Yo diría que dos no son, que son tres en B Me tiene una puta cabeza, tío Trufu ¿Cómo has fallado tanto? Es una buena pregunta Hay gente en B, Ale Al fondo Mira que saltan, arriba Falta uno Ah, que se dio Al izquierdo puede ir medio Yo voy de sniper Fue tu medio si queres No sé, no sé, no sé que te me viene mejor Has salido de lado uno de yo O sea, no has cruzado todavía Medio uno, tío Fuck, no hay tiempo a apuntar Tengo gente en B también El de medio creo que va a ir pa A Así que cuidado No digo nada Plantando un B, plantando un B Si alguno quiere sniper lo tiene en medio ¿Cuántas balas le han hecho falta a ese para morir? Voy a ver que le has dado pero no ha muerto Pues si va a este para ahí, me voy yo con Trufu Me he echado en el smoke, eh Vale Alguien más ¿Cuál es el sniper? Me he quedado corto con la granada, tío No, voy con la... La escala Alguien... ¿Alguien está mirando A? Yo, estoy bien Vale En B Yo estaba más detrás tuya, Ale No, pero la bomba está aquí, eh En la escalera está de en medio El patio Voy para allá Voy para allá No, no lo sabía 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 Yo me había dado la vuelta para ir a por él Porque lo había escuchado también De ahí, corriendo Yo me iba contactando demasiado Yo voy para contra un FU Vale Guay ¿Vas de Franco? No Voy con la RX Pero tú tranquilo, me voy a estar por aquí por la espada No, porque si no tiro smoke en cuanto veo a alguien tiro smoke No, no, tíralo No, no, no me voy conbra No, 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 no No, 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 no Me he ruiseado, tío Que si es muy puro ya Uno en B Dos en B Hay uno aquí en A Hay uno en A Si Me matan en el Tiene un 9 de vida Wow, pues yo la verdad Si, si, si que me ha tocado Me había hecho el tonto, no tenía que haberme quedé Tienes una ahí Toma Estaba en el fondo el cabrón Esa me ha gustado Ahora si me pongo a Sniper Ahora cubro mejor Tarda un huevo en recargar el Sniper Mira nada aquí en B En A Para nada No hay de aquí Si viene gente voy para allá Pero quédate aquí solito Vale, pues me quedo solito Con el Franco no va mal No, pero no 156 kills ya Y así me ha salido del huevo tío Tiene gente en B el tío este No hay de aquí 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 Tío, yo voy para arriba Tío, yo voy para arriba de aquí para ver Me quedo aquí arriba Me van a matar con heli ¿Dónde ha sido? En la ventana En la puerta En la puerta No hay una puerta ahí Va a entrar en esta Buah, me ha matado a través del humo tío Yo flipo Si Si A cuánto MS Voy Voy a 14 MS FPS Me encanta esto Esta es la NB Pero la puta es que salta bien Seqyra Segura No hay de aquí Vaya, este es el tío Muy malo Conejo Buena Esa gele de mierda C4 Carrier is down. Recover the device. Por las pardas. Por las pardas, no sabía. Vale, dos de dos. ¿No ha muerto? No, vamos. Mira, se ha quedado con 0, tío. Pues a 5 no voy a hacer mucho, que digamos. Estoy soltando demasiado rápido el gatillo a la peña. Aquí la peña es de gatillo rápido. Vaya host. ¿Y ese? Los Jodios, que ahora ya saben donde me pongo con el sniper, tío. Ya, pero esa ventana no es muy buena realmente de usarla. La verdad es que viniendo para aquí para arriba para donde voy yo cubriendo. Desde aquí de arriba cubriendo el fondo. Me he hecho a dos ya ahí. Ya hay uno. Medio aviado, eh. Uno muerto. Hay otro. Sí, lo he visto. Vale, yo lo he matado, lo he matado. Bueno. Vale. Voy a recargar porque llevo dos bolas. ¿Dónde ibas, amiguito, con tu cabeza ahí en mi cara? Vale, está ahí. ¿Cómo está? Está ahí al fondo en B. Me hace el franco además. A ver si se asoma. Haz que se asoma en el trufo. Mira que como asoma se la lleva. No, no. Es una buena. Es muy bien la cabeza. Más mal lanzado, tío. Yo planto, eh. La pregunta es, ¿dónde se ha ido el pavo? No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Vas a dar la vuelta desde el min? ¿Hm? Ahora salió desde el min El otro ahí dice, let me carry the bomb Pero si eres un mierda, colega Mira, cuando estás en posición cata, dímelo Fuera estar, ya estoy Vaya hostia, un macado de medirlo Lo tienes justo ahí, eh Tengo uno aquí, está ahí Este más muerto Me la han metido de olada La verdad El Wolf Monster este está solo en... Nah No tiene a nadie ¿Dónde caña se ha disparado? Hostia puta La está plantando encima de la caja Qué mierda ¿Qué hace con esa mierda de pistola, tío? A tu derecha, picha, está apareciendo delante tuya Qué buena, pichica Intenta cubrir la bomba, eh, nah Te vamos a llamar a partir de ahora, pichica No, si la bomba está encima de la caja Ahí delante tuya, hay uno ya Ahí delante tuya, hay uno ya Que estaba buqueado en una caja, tío Que estaba buqueado en una caja, tío Me cago en mi vida, hay uno en la habitación Sita 4 Debería de ponerse en la pasarela a lo mejor Si es que... ¿Por qué la planta, tío? Entiendo que son mayoría Le va a ir planta En vez de intentar matar a alguien Es lo malo de jugar con manco Hasta la ha plantado en el aire y todo A ver si subo de nivel mía, ¿ves? ¡Gigi! Dice Y el Wove Monster este parecía español Tiene la bandera de España, el pavo Podemos haber hablado con él Vete para acá, gank, ya hemos acabado. Eugenius, ¿cómo va eso? Pues va, instalando instalaciones. Vale. Dime. Que me ha acabado. Ah, voy. Tiempo de juego, hoy 2 horas 51.35, mola.